y hola que tal amigos de youtube como estan el dia de hoy les traigo un sencillo tutorial sobre como quitar la cuenta de google de su dispositivo motorola e5 play pero para empezar como todos ustedes saben siempre tenemos que estar conectados a nuestra red wifi y vamos a irnos a dice llamadas de emergencia vamos a ver perdon vamos a volver atrás primero que todo vamos a seleccionar un idioma que va a ser el ultimo idioma vamos a seleccionar en este caso la segunda opcion que nos aparece y ahora si nos vamos al punto de llamada de emergencia vamos a seleccionar aca esta parte vamos a dar en el lapiz le vamos a dar aqui en el mas y en la lupa ya en esta parte nos dirigiremos a este mundito que aparece en el teclado y vamos a dejarlo presionado por unos segundos vamos a aparecer a esta ventana y vamos a darle en la parte verdecita aqui nos vamos a seleccionar esta parte perdon vamos a volverlo a hacer vamos a seleccionar esta parte verdecita y vamos a seleccionar un idioma que tenga esta flechita por delante vamos a seleccionarla y vamos a irnos a los tres punticos llegamos en la segunda opcion y se nos abrirá esta ventana y se nos abrirá esta ventana en esta parte vamos a ingresar el primer el primer texto que nos aparece y vamos a darle reproducir al video vamos a seleccionar la letra del video para que nos mande a youtube go vamos a darle continuar vamos a darle next nuevamente seleccionamos aqui el idioma en este caso yo voy a seleccionar español y le vamos a dar donde dice agregar cuenta cuenta de google un procedimiento muy sencillo de hacer que como ven ya nos dejara crear una cuenta desde aca nueva o agregar una que ya tengamos en este caso yo voy a agregar una que ya tengo ah y otra cosa en esta parte del teclado tenemos que presionar el mundo para que nos parezca nuevamente a nuestro idioma listo amigos como ven ya nuestra cuenta esta agregada vamos a darle en el boton azul nuevamente varias veces vamos al siguiente le vamos a dar omitir vamos al siguiente esta parte y listo amigos en esta parte solo nos quedara reiniciar nuestro telefono vamos a reiniciarlo y esperar a que inicie para terminar nuestro proceso cabe resaltar que esto es un proceso como les dije anteriormente muy facil de hacer muy rapido y lo podra hacer cualquier persona que se tome el tiempo para para ver este video vamos a ver Bueno amigos, una vez iniciado nuestro teléfono Vamos a seleccionar nuevamente nuestro idioma Vamos a poner de nuevo el idioma español Y vamos a darle en comenzar Darle configurar como dispositivo nuevo Y como ven, ya esta nuestra cuenta agregada Vamos a darle en siguiente Vamos a darle en omitir Vamos donde dice ahora no, omitir Le damos en no gracias Le damos en más, más Y aceptar Le damos en no gracias nuevamente Esperamos un poco Vamos a aceptar y continuar Bajamos, le damos en siguiente Y como ven ya nuestro teléfono Podemos acceder a el Pero no hemos terminado aún Nos vamos a dirigir a configuración Y vamos a buscar La opción Donde dice sistema Vamos a buscar Donde dice opciones de restablecimiento Y vamos a darle donde dice borrar todos los datos A darle restablecer teléfono Y le damos en borrar todo Amigos Al iniciar nuestro teléfono Estara libre de cuentas Y cualquier tipo de bloqueo Si les ha gustado este video No olviden darle like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en la próxima Y activa la campanita de notificaciones